Lindo del mundo, yo estoy en Paladini Y el niño más feo, baby, y el niño más feo del mundo No, 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 no ¿La cámara? No, 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 el más feo, no, 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 no ¿Nona? ¿Dónde está la nona? No, no ¿Dónde está? Papá Papá, está filmando ¿Dónde está la nona? Nona ¿Nona? ¿Y Silvis, tía Pilla? No Los bebés No, no ¿Mariajo? No ¿Mariajo? No ¿Bebé? ¿Quién es el novio de Pilla? ¿El novio de Pilla? Yo ¿Quién es el novio de Pilla? Yo ¿Yo? Ay ¿Y qué hicimos para ir a donde la nona? ¿El avión? Cogimos el avión Y fuimos a Bucaramanga ¿Sí? Ay, Bucaramanga está Barney Gotas de lluvia Ah, 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 ah ¿Sí? ¿Cómo cantaba Barney? Si las gotas de lluvia fueran de caramelo Me encantaría estar ahí Abriendo la boca para saborear No ¿Cómo se llama papá? Ah ¿Cómo se llama papá? Ah Alessandro, Ale Si las gotas de lluvia ¿Quién es el niño más lindo del mundo? Yo Yo. ¿Y el más feo del mundo? No, 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 no. ¿Papá es el más feo del mundo? ¿Sí? ¿Papá es el más feo del mundo? ¿Sí? No. No, 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 no. ¿Cómo decíamos? ¿El más feo del mundo? Mira, papá, ¿dónde está? Dile hola, papi. Hola. Mamá.